Con total éxito se llevó a cabo la primera recreovía del 2019 en el barrio Lagos 3, evento realizado por el Instituto para la Recreación y el Deporte de Florida Blanca, el cual reunió cientos de personas en torno a las prácticas para una vida saludable. Claro que sí, yo los invito a todos, no se estén allá runchados, vayan a hacer deporte que es lo mejor que puede haber para la salud, para la emoción, para todo. Actividades como bailoterapia, juegos de mesa, rayuela, ping-pong, entre otros, hacen parte de la atractiva oferta de servicios de Ideflorida. Le recomiendo a todas las personas que vayan a las retrovías, a las bailoterapias que hacen en cada barrio, que son muy buenas. Gracias a Ideflorida, en cabeza de la doctora Carol, y a la administración del municipio de Florida Blanca, en cabeza de nuestro alcalde Héctor Guillermo Mantilla Rueda, quienes son los que realmente nos están colaborando con estas actividades lúdicas en los barrios para beneficio de la comunidad y de la niñez. Durante el 2019 Ideflorida llevará a cabo diferentes actividades de las cuales usted podrá disfrutar de manera gratuita. No olvide visitar las redes sociales de la Alcaldía de Florida Blanca para mantenerse informado de estos eventos.